Los congresistas Marisol Espinoza y Javier Velázquez Quesquén, además de Pedro Blaechea y Gilbert Violeta, coinciden en que es preocupante la atención en el Ministerio Público. Esto a raíz de la acusación del fiscal José Domingo Pérez contra su colega Hamilton Castro, en el marco del caso del expresidente Alejandro Toledo. Las acusaciones entre fiscales, vuelvo a señalar, hay líos internos al interior del control de la fiscalía que se tienen que arreglar internamente considerando que es un organismo autónomo y hay que respetar la institucionalidad y la autonomía. Pero lo que no puede hacer es que los pleitos entre fiscales afecten las decisiones en torno al tema de justicia y a sancionar a quienes tienen delitos por cumplir y pagar ante la ley. Yo repito, acá hay una confrontación de fiscales, unos que están haciendo activismo político y creo que ahora lo único que se quiere justificar es por qué se ha retrasado enormemente la extradición al señor Toledo. Están buscando una cabeza de turco, ¿no? Me preocupa mucho lo que está sucediendo en el tema de la fiscalía porque muchos de estos casos van a tener que ir a juzgados internacionales. Entonces, si nosotros no estamos claros y hacemos las cosas de acuerdo a ley, podría ser el día de mañana que señalen que este es un tema político y no procede. Creo que es parte de la responsabilidad o parte de lo que ha permitido que efectivamente el señor Toledo se mantenga al margen de la justicia. La otra parte, creo yo, proviene de la propia responsabilidad del sistema de justicia, pero ya en lo que es relaciones exteriores y más específicamente el Ministerio de Justicia, que creo no está teniendo una buena estrategia legal para acelerar los procesos de extradición. Y lo digo no solo por el caso del señor Toledo, sino porque esta misma estrategia defectuosa ha ocurrido en el caso del señor Inostrosa en España.